Gracias por aceptar esta invitación y bueno, iniciemos contando qué es Capriccio. Bueno, Capriccio, como ya lo hemos comentado, el nombre significa antojo, está en italiano y lo que queríamos darle a conocer a la gente era algo novedoso, diferente, llamativo, que como tú dices, son unas malteadas, entonces el nombre tenía que ser alusivo al producto, algo que se te antojara a la vista, que tú dijeras que se mirara provocativo. Entonces, por eso el nombre de Capriccio es como lo que más representa lo que nosotros queríamos hacer con este producto. Exactamente, lo tenemos en pantalla y gracias a nuestra productora doña Andrea Estrada, que está muy juiciosita ahí, de verdad. Entonces, mire, están en pantalla, son unas malteadas, pero cuando yo las miré, pensé que eran unas malteadas y se las ve, que tienen espuma y todo, y se las ve de verdad como para un antojo, pero en realidad no son, son tratamientos capilares que le ayudan a todas las mujeres, en este caso, para tener su cabello sedoso. Y hablemos de este emprendimiento, ¿por qué lo hicieron en forma de malteada? ¿Por qué quieren dar ese gusto a la ciudadanía? Pues para que, de todas maneras, pues le dé un antojo, como lo dijeron ustedes hace un momento. Le dé antojo de este producto. A ver, nosotras, pues en primer lugar, hemos sido súper inquietas con los productos del cabello, ¿sí? Porque nos gusta mucho el cuidado del cabello. Nosotros debemos entender que el cabello es súper importante para que la mujer se vea bien, ¿sí? Pero si tú miras en el mercado, ya hay muchos productos para el cabello. Entonces, es importante para que tú puedas salir al mercado y realmente tengas un éxito en el mercado, es demasiado importante que tú innoves, innoves y crees algo nuevo, algo que no existe. Si tú puedes mirar en el mercado, yo no he mirado y yo creo que tú tampoco, malteadas para el cabello. Un producto que sea en formato malteada, eso no está visto. Entonces, pues si tú miras de pieza a cabeza el producto, bueno, yo lo tengo aquí, es una malteada, porque la malteada tiene crema y si tú le miras en la parte superior, tiene crema, es un efecto de crema visual, es un efecto visual, exactamente, es un efecto visual, pero es un gorro, es un gorro para el cabello. Es un gorro para el cabello. Cuando tú te lo aplicas, te pones el gorro y pues ese gorro te va a ayudar para que tengas el efecto que requiere el producto.